Música Voy a buscar una bruja De esas que tiran las cartas Que me adivine la suerte Y que me cante ¿Por qué no me amas? Quiero saber los motivos Que tienes para alejarte Y así podré combatirnos Hasta que vuelvas a enamorarte Voy a valerme de todo De brujas, diablos y herejes Para que no te me vayas Para que nunca me dejes Porque sin ti estoy bien cierto La vida pierde sentido Porque a pesar de que vivo Vivir sin ti es vivir muerto Música Quiero saber los motivos Que tienes para alejarte Y así podré combatirnos Hasta que vuelvas a enamorarte Voy a valerme de todo Voy a valerme de todo De brujas, diablos y herejes Para que no te me vayas Para que no te me vayas Para que nunca me dejes Porque sin ti estoy bien cierto La vida pierde sentido Porque a pesar de que vivo Vivir sin ti es vivir muerto Y así podré combatirnos Y así podré combatirnos